Mirante C ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Acá estamos con Valdi y este es el backtaste del video Yo no bailo pa ti, fit Mira Típico Tú me mandabas la semana para ir a buscarte Y ya no puedes volver a ser El muchacho acá es una línea, pero no se le ve A ver encima Pero para ver no se le ve No se le ve No se le ve No se le ve Todo bien pero nada más pues Hacía lo mismo con otros por ahí No estaban una, estaban dos ¿Cómo le contamos a esos ratitos? Acá estamos con nuestros amigos de mía ¡Pavol, dale! ¡Alea! Si viene alto video ¡Alto video! ¡Alto temazo! ¡Claro vamos a escuchar! ¡Dale que sí! ¡Dale! Que ya no bailo pa ti Ahora solo bailo pa' mí Y que si perreo no es pa' ti A ti te olvido muy fácil Y que ya no bailo pa' ti Ahora solo bailo pa' mí Y que si perreo no es pa' ti A ti te olvido muy fácil Aquí te dices A ti te olvido muy fácil Ay, 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 ay A ti te lo llevo Ay, ay Me la paraste al cora Y me supiste dañar Pero de esa locura Ya me pude escapar Y ahora me tomo una cerveza Y ya no vuelves a mi cabeza Ahora tu soltero Y la bueno recién empieza Hey Tu amiga me está llamando Dice que ella me está esperando Solo se enteró Que ando soltero ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, bro? Jueganos de calor, ¿está muy bien? Ah, calor, ¿quién es? Dígame, que ese perreón no es pa' ti A ti te olvido muy fácil Bueno, 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 recién terminamos la última toma Estamos de hace como 8 o 9 horas metiéndole Quedó increíble, una energía espectacular Y a disfrutarlo, ¿eh? Temón, no se lo pueden perder gracias a nuestros hermanitos inmigrantes Es un temazo y esperamos que les guste Miran que ese vacundo hacía Nico, Nico Valdi produciendo Eso no es mío, eso no es mío ¡Adiós! 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 ¡Adiós!